Esta jornada, detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones realizaron allanamientos simultáneos en las dependencias de la Seremía de Vivienda y las oficinas del Serviu en la región de la Araucanía. Las diligencias que se dieron a cabo en nueve regiones del país fueron mandatadas por la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de Tarapacá, organismo persecutor que tiene una investigación en curso vinculada al caso Convenios. Por esto, la intención del Ministerio Público es recopilar toda la información sobre posibles incongruencias, las instituciones en red social y enlace urbano. El día de hoy se están haciendo diligencias en ocho regiones del país de manera simultánea con la Policía de Investigaciones, un equipo multidisciplinario, lo cual tiene que ver con el ingreso a la Seremía Mimbo, también a los Serviu, con el objeto de ubicar información relevante para estos casos, diligencia que viene a ser muy relevante con respecto a establecer toda la línea documental y antecedentes administrativos de los procesos de asignación de convenios en ambos casos. El delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, le bajó el peso a los allanamientos realizados en la región e indicó que son diligencias voluntarias, por lo que colaborarán con la investigación y entregarán toda la información que sea necesaria. En rigor no es allanamiento, es una diligencia investigativa liderada por el fiscal de Ijiqui en una investigación que está radicada allá y que tiene algunos antecedentes que se podrían aportar desde la región y eso es lo que se está haciendo. Es una entrega voluntaria de antecedentes y vamos a seguir haciendo lo que se ha hecho siempre por parte del gobierno de entregar todos y cada uno de los antecedentes que ayuden a esclarecer cualquier tipo de hecho en el que haya o una investigación delictual o cualquier duda al respecto. Finalmente, luego de más de cuatro horas de allanamientos, el personal de la policía de investigaciones se retiró del lugar sin dar ningún tipo de declaración a la prensa.